con la fiesta de Ramos que se va celebrando en sus distintos momentos porque en el caso de la cautiva, perdón, de Río Bamba lo celebramos antes para aprovechar que los padres vienen a buscar los hijos de la escuela entonces el día viernes se celebró este año para que pudiese haber más participación. Y acá, bueno, el domingo que fue una fiesta muy linda realmente todos los años Ramos es una de las celebraciones más participativas y bueno, con este carisma, este colorido que le hemos dado a la Semana Santa de una semana de confesiones así que tantos lunes como martes mucha gente acercándose a la confesión y esperemos que durante toda la semana porque es un tiempo muy propicio para ello y dentro del marco de las celebraciones tenemos la misa todos los días y después algunos momentos especiales donde a través de la adoración al Santísimo que se celebró el día lunes el miércoles vamos a tener la hora santa en la cruz van preparándose de distintos modos los grupos también Bien, y para hacer un balance ya terminando este mes de marzo se han ido realizando muchas actividades teniendo como marco la Pascua pero previas a las mismas como para ir preparando la comunidad cristiana, ¿verdad? Sí, además de también los distintos grupos que van tomando su ritmo habitual como la catequesis, el grupo de la oración, el grupo de manzaneras, el grupo de misioneros que comienzan sus actividades y por supuesto el grupo de jóvenes que también a partir del día jueves tendrán su Pascua Joven este año la vamos a hacer en Jovita así que los jóvenes de la zona se reúnen ahí para realizar esta que se llama la Pascua Joven con un ritmo especial pero que siempre tiene una gran convocatoria de jóvenes así que marzo es el mes de empezar todo también así que salvo la comunión de primer año que este año la hemos postergado para el día 12 de abril el martes 12 vamos a hacer una reunión con todos los padres de los niños de comunión para ponernos de acuerdo para preguntar sus necesidades, sus horarios, sus tiempos y también después avisarles que con los niños empezaremos el sábado 16 por la mañana todos juntos Recordamos que los niños que están en edad de empezar a estudiar catequesis son aquellos que van a cuarto grado de la escuela primaria niños de entre 8 y 9 años Exactamente, quienes están cursando cuarto grado es el momento oportuno para comenzar estos dos años de preparación que culminan con la fiesta generalmente allá por el mes de octubre El año pasado y hasta principios de este año la actividad en la iglesia fue mucha y muy vasta con los jóvenes realmente marcando presencia en muchos lugares pero también con algo muy lindo que se dio con esta experiencia de las manzaneras ¿Se va a volver a repetir este año? Bueno, este octubre millonero que el año pasado movilizó tanto va a estar un poco afectado porque estará la canonización del cura brochero que será el 16 de octubre así que seguramente un gran grupo de fieles se va a movilizar hacia la villa para participar ahí de un modo si bien no será en la villa sino que será en Roma pero de modo alternativo se va a dar una celebración así que muchos seguramente van a partir digo muchos van a partir porque los párrucos generalmente nos debemos quedar para atender las misas en la comunidad pero salvando ese evento y algún otro encuentro diosesano que puede haber el octubre millonero me gustaría que fuese algo permanente algo habitual, una costumbre ya de visitar toda la comunidad el año pasado se visitó la mitad del pueblo prácticamente y después con la misión juvenil que bueno, eso fue un evento que no se vuelve a repetir seguramente porque es una gracia que pocas veces se puede tener también se visitó muchas otras zonas de la comunidad finalmente padre y para ir englobando un poco estos temas en días pasados se estuvo realizando la cabalgata brocheriana preparando a los fieles para lo que será este octubre en cura brochero y nosotros también tuvimos este año que pasó principio de este, como bien decíamos una actividad muy grande y todo lo que significa hablar del cura brochero como el curita de los pobres el curita que ayudaba el curita que iba evangelizando y llevando la palabra de Dios a distintos lugares y por eso es muy querido y ha quedado en el inconsciente colectivo ¿este es el nuevo papel de la iglesia? ¿este papel participativo? ¿de compromiso? sí, no es nuevo sino que a veces se renueva se reactuariza porque también cuando se dan circunstancias históricas favorables el hecho de la presencia del cura brochero da un motivo y sensibiliza mucho a la gente para que uno pueda proponer desde su ministerio desde su riqueza pastoral actividades que fácilmente se adhieren en el corazón de la gente pero siempre la iglesia ha estado preocupada por las cuestiones sociales por las cuestiones de los más necesitados que a veces se puede realizar más a veces menos a veces urge otras cosas a veces que se yo tenés que dedicarte a lo mejor a restaurar el templo y que tiene otras necesidades pero es una preocupación permanente y el motivo del cura brochero este año será un relanzamiento sobre todo de la preocupación que él tenía sobre la educación que necesita ser valorizada reubicada como un punto muy alto de preocupación y de ocupación en la sociedad los caminos la comunicación hoy estamos muy comunicados virtualmente estamos muy comunicados por satélite y por el aire pero no tanto en dirección corazón a corazón o a veces bueno por qué no nuestras rutas que necesitan también adecuarse a la cantidad de vehículos que transitamos y a las pocas la poca capacidad que tiene para brindar seguridad también la cuestión del medio ambiente el cura brochero se dedicaba mucho a cuidar el agua y que el agua serrana, pura, transparente llegara a todos los pueblos para que no hubiese agua contaminada y para que hubiese también el agua suficiente para los riegos del cultivo bueno qué gran motivo nosotros que estamos sufriendo una terrible contaminación con los productos con las fumigaciones con la falta de cuidado que a veces tenemos en los detalles tomar el cura brochero con estas grandes preocupaciones para tener una sociedad que viva mejor bien padre muchísimas gracias por último pedirle la salutación para estas pascuas que ya se aproximan bien que esta fiesta que es la más importante en la iglesia católica en donde celebramos que Jesús ha vencido el mal y ha vencido la muerte nos aliente a nosotros también a luchar siempre contra el mal que el mal no reine en nuestros corazones en nuestra sociedad y que siempre estemos abiertos a la eternidad nuestro mundo a veces nos va cerrando un poco las puertas a la eternidad o va olvidándose desacralizando mucho la fe o la vivencia la organización del pueblo en torno a la fe y retomar esos valores nos hace bien y además nos mantiene el corazón siempre lleno de esperanza